Para nosotros, los y las recicladoras son los guardianes del planeta. Ellos están haciendo un trabajo realmente valioso, porque si ellos no estuvieran recuperando todos los días las botellas, los cartones, las latas, el plástico de sus diferentes modalidades, estaríamos de residuos hasta las narices, ya no tendríamos realmente a dónde llevar los residuos. Por ello, como una forma de valorar su trabajo, estamos lanzando el primer censo nacional de recicladores del Perú que nos permita saber cuántos son, dónde están, cuáles son sus condiciones socioeconómicas y definir políticas claras dirigidas a ellas en coordinación, por supuesto, con todas las municipalidades del país. Por eso, hemos hecho llegar a las 196 municipalidades provinciales del país, incluida Lima Metropolitana, a todos sus alcaldes distritales y en el Callao también, para que se sumen a este censo y juntos realmente poder trabajar, porque ellos son los mejores aliados de la municipalidad, pero de nosotros, ciudadanos también. ¿Se imaginan si ellos no existieran? Entonces, en lugar de mirarlos mal, yo les pido, por favor, que los valoren y reconozcan el esfuerzo que vienen haciendo cada día. ¿Qué es lo que se hace? Gracias. Gracias. Gracias.